hola chicos bienvenidos a marco blanco oficial si es la primera vez que veis nuestros vídeos de suscribiros, darle a like y activar la campanita bueno chicos mira dónde estamos mirad 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 qué parque más grande y mirad quién tenemos aquí hola galichi hola hola ven hola saluda saluda marco no vea que calor hace no hace un montón de calor chicos es que hoy no he movido ni a la playa ni a la piscina que no hoy estamos de flojeriti mira gala quiere que le tiren la piedra donde está la piedra ahí está tírasela cogerla y tírasela pero hijo que pero estamos flojeriti flojeriti porque no se la tiras con la mano chicos cuando digo que estamos de flojeriti es que también los pelos que ni me he peinado cuando digo que estamos de flojeriti es que estamos de flojeriti flojeriti porque marco en vez de coger la piedra con la mano le da una pata a ver venga tírasela marco con la mano a ver hasta dónde llega venga mira cómo va gala mira hoy yo creo marco boca puntería tiene marco cada la perdida nada de nada marco no me hace caso esta perra ahora bien ahora bien ahora va a venir yo no quiero que venga venga tírasela otra vez tírasela otra vez ya sé por qué marco no la coge con la mano porque la llena de baba no y te las quitó no marco venga ya está seca cógela tienes la playa nada por aquí hijo anda ya lo ha perdido ya seguro que lo ha perdido cada toma marco no me hagan a eso no que no hace caso que no hace caso no también se va la llamamos y se va cala que no creo que no te hace caso ni a ti ni a mí gala tengo una idea marco que chicos se me acaba de ocurrir una súper hiper idea gala no nos hace caso tú quieres ver cómo nos va a hacer caso mira chicos tengo aquí una cosa que ya veréis mira marcos vamos a hablar con gala qué te parece mira tengo aquí un traductor a ver a ver si lo puedo enseñar mira es un traductor de perro de mascota mira esto quiere decir que está feliz mira y este quiere decir a ver a ver que tiene a ver que tiene calor mira este que te está saludando marcos 7 saluda y sabéis que chico aguanta marcos también puede puede decir lo que nosotros queramos mirar en este voto o hola gala a ver esperate permitir hola gala hola has visto que vamos a sentarnos aquí ven gala ven aquí ya a ver si nos hace caso oye gala que le has dicho que le has dicho a ver que vamos a decir que nos haga caso gala no caso y ven ya yo creo que no eso no funciona no nos hace caso a ver vamos a mirar ya está enfadado mira gala gala toma es que no nos hace nada de caso es que está súper pasota hoy mira le voy a decir gala si no nos hace caso nos vamos para casa nos vamos para casa gala sienta 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 ala 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 chicos ha sentado que fuerte venga gala date quieta ya ala dile que se sienta a ver si hace caso otra vez gala sienta sienta no marco yo creo que esto no funciona eh a ver la reacción de gala gala ven sienta sienta mira a mi ese si me hace caso uy que bruta mirad la tierra que me ha traído que le vas a decir marco ahora emmm gala busca gala busca gala busca mire gala gala ladra te mira yo creo que está un poco nerviosa ha mira mira ahora está buscando marco mira 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 sabéis que chico yo creo que gala esta tan obsesionada con jugar con la piedra que no nos hace nada de caso a ver este cuál es este está llorando cuando siempre lo hace es porque nosotros nos vamos por ejemplo a comprar y cuando nos vamos se pone así y nos llama que significa ver qué significa llorar es triste es verdad que nos vamos siempre hace ese ruido que sí a ver ponle algo de cada bien aquí sienta sienta a la sienta un marco yo creo que no nos va a hacer mucho caso es mira vamos a tirar en la piedra para que nos haga caso vale vale vamos a la piedra y mirar a la piedra mira cómo corre y arrancó el césped si de derrapa que se ha derrapado y arrancó el césped y le sienta la tabla piedra a mí dile gala canta gala canta a ver ven vamos a ponérselo aquí cerca para que ella lo escuche a la ver aquí sienta mira 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 ya se va se va yo creo que le tiene miedo marco mira mira que se va a la vamos para casa mira mira viene viene hay que me hace caso marco marco que le he dicho que vamos para casa y me hace caso gala vete con marcos mira que se va marco contigo chicos yo al principio pensaba de que esto no funcionaba algunos algunos audios la verdad que no ha funcionado nada pero otros audios y cuando hemos dicho que a la sienta te se ha sentado y cuando le he dicho cada vez que con marcos se ha ido conmigo como te ha quedado barco el final igual que yo yo me quedado súper alucinada es lo mismo que iba a decir la misma palabra digo me quedado alucinada pero sabéis que es que mira ya cara no me hace nada de casa mira se va a mirar ahora ahora sí mira 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 sin aplicación ni nada y ahí se va a tumbar mira mirar ahí se va a tumbar es que ya tiene mucha calor tiene muchísima calor marco nos la llevamos para la casa que descanse si anda pues despídete que nos vamos y bueno chicos hasta aquí el vídeo y si os ha gustado darle like suscribiros y activa la campanita adiós hasta el próximo vídeo muchos besos adiós